bueno gente estamos aquí a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí en el barrio el calvario estamos viendo también lo que es el lago de hilopango y podemos verlo y de este lado pues veo que está aquí un árbol caído no sé si se ha caído de naturaleza o alguien lo ha botado allí aquí podemos ver qué crees vos que se ha caído por lo que lo que está ahí es que se ve que el pezor lo tiene de un lado vamos a ver de este lado o no o quizás ya estaba a punto de caerse porque mira aquí de los que son los corbas sobre de la vista bueno entonces está este vídeo pues me dirijo aquí en este camino ya llegado a lo que es el cerro creo que hicimos bastante el vídeo de aquí bueno entonces este es el camino que conduce a lo que es a don don meme así desconocido manuel y pues lo vamos a ir a visitar por cierto traje aquí al cipote que quiso venir bueno yo lo invité a venir más porque está muy gordito entonces le llevamos a rebajar le dije porque aquí mira aquí se suda mira mira quién está enfrente ojalá que no si no aquí lo van a ver buenas tardes bueno entonces ya casi vamos llegando y mira qué hora son ahorita son como las 4 de la tarde y allá podemos ver que está un poco encendido si se imaginan por qué estar encendido hasta ahora dice muy fácil lo que pasa es que está bien nublado entonces se ve que va a llover y por ahí que está así mire cómo está aquí de tapado le gusta este clima o se siente bastante bien no cuando veníamos allá contále vos qué pasó cuando veníamos allá ya no aguantábamos teníamos mucha sed entonces no se sentía esto bajo este aire que ahí podemos ver que los árboles bueno las más que todas las plantas también también los árboles se mueven mira mira qué decir si nos vamos aquí recto vamos a salir allá allá está la calle que va para san miguel tepezonte no sé si se escucha lo que es el clima el aire mejor dicho y también está ese foco encendido entonces vamos a llegar hasta allá no aquí la verdad yo pensé que no había luz fíjate porque te imaginas en la noche cómo se siente como cómo cómo se ve aquí lo que tenemos que preparar son palos porque aquí ya salen los perros eso lo malo es que en este tiempo está cerrada la canchita si la verdad que pasamos y estaba deshabitada parecía eso bueno entonces vamos a llegar aquí a donde es el hermano 9 él ahí vive pues yo con el permiso de él pues voy a hacer este vídeo se pregunta que con el fin de ayudarle pues él necesita mucha ayuda y ya están viendo ahí los perros aquí así que vamos a entrar ahí bueno pues gente llegamos aquí donde el hermano meme y estamos pues visitándolo creo que algunas personas lo conocen pues otras no cuál es su nombre completo mire mi nombre completo es Manuel de Jesús Rosales Asunción va a decir por si algunas personas preguntan cómo se llama él va aquí le decimos todo el nombre pues él la verdad que está bastante enfermo no sé si bueno físicamente sí se puede ver que está bien pechito seña su brazo recuerdo que estaba más este sí portachomba pero mira ahora voy a pechando poco a poco cuánto tiempo tiene ya estar enfermo para dos años pues ya imagínese para dos años sin hacer nada ese es el problema que no puede trabajar o sea ahorita para nada sí pues no me gana la vida porque estoy terminado de mi enfermedad que tengo sí imagina y vive con quien vive con su hermano mi hermanita es la que me mantiene ahí me da mis alimentos sí gracias a dios pues eso sí no le falta viven unos hermanitos que vienen a visitarme sí han visitado ah lo han venido a visitar bastante no ya no el tipo de días que vinieron ya o sea respirado ya no volví sí pues sí ese es el problema a veces de que sí vienen no pues sí cada quien tiene que hacer también sus cositas ahí sí y pues no sé si alguien de corazón le quiere ayudar al hermano pues sabemos que él tiene gran necesidad no sé ahorita que le han detectado mire el doctor me ha detectado que que los riñones el riñón derecho el que tengo más dañado ya los riñones sí son los riñones o sea que está en tratamiento todo el tratamiento pues ya le habían dicho que quizás no tenía solución verdad sí porque me iban a hacer un lavado pero me iban a hacer un huello aquí para meter una sonda sí y otra cosa que como pues si tengo anemia va eso es lo que más me otro lo otra enfermedad me habilita la sangre cuerpo todos mis órganos sí y pues como está haciendo ahorita con tratamiento sí este el doctor me puso más una de hierro una ampolla de hierro cara me puso dos y me ha traído pastillas para los huesos para de hierro me están poniendo una mochicita aquí sí como está haciendo allí para lo que son las pastillas o como es eso mire este lo que estoy haciendo es que una parte me ayuda y lo demás mi familia está intentando ayudar a buscar para allí para cubrir esos gastos sí porque la medicina es tan caro ese es el problema es caro así es como voy caminando para mí entre dios me da la vida sí porque igual decía de que ya no tenía él él le había como detectado ya diablo de que solo día iba a vivir pero mira por favor ya va a vivir ya porque ya está por la voluntad de dios pues todavía está parado mira y a lo mejor hay personas que quizás no pueden ayudarle económicamente mira pero creo que con una oración pues ese es un gran regalo eso mi hermano me envíe gracias al señor me está ayudando bastante si fija que yo tengo amigos y personas que me siguen aquí en el canal y que les gusta orar y todo eso entonces pues yo le invito a que oren por el hermano creo que una oración creo que es lo que más es lo más importante si un regalo más grande más que algo económico si claro porque es indirecto con el señor exacto porque todo señor él es el que tiene la última palabra hermano si así que pues con esto pues vemos ahí si alguien le ayuda a lo que es el hermano me ve pues él es de la renovación carismática creo que ya muchos pues lo pueden conocer aquí vive aquí en el calvario y ya como él dice tiene dos años de estar así enfermo la verdad que más que tuvo bastante tiempo que no se podía levantar si en momentos que agonice si es cierto si yo recuerdo pues agonice si si ya tiene bastante pues de estar así y si yo ahorita pues ya que atapan a la guerra del tormento o viene de vuelta porque de ejemplo no me cuento quise restar solo costado ese es el problema que a veces usted se levanta pero después cae va solo costado que hasta ya sí acostadito siento un poquito de alivio que los ardores en si ya me levanta de movimiento hay vayan que no siento gusto mintaban y de donde es que le duele de la espalda que aquí me esquives para arriba todo esto si me dar como actor aquí las costillas miren un dolor aquí y aquí la otra por dentro puede ser que ya le está afectando a la otra pues solo Dios sabe pues eso pero yo le digo señor estoy dispuesto si 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 insistimos pero baby si t ya soy pues esperado que alguien primero Dios le ayude aunque sea con un dólar económicamente o con oración también bueno gente ya vieron aquí estamos enfrente de la casa donde Don Meme pues esperando que le ayude a muchas personas ya hicimos aquí este vídeo pues la verdad quería venir desde hace tiempo pero pues hasta ahora se dio la oportunidad gracias aquí por venir también conmigo visitas compañía y pues gente espero que este vídeo pues les motive a ayudar a la persona también no económicamente sino que también espiritualmente que sabemos que todos necesitamos de los demás y pues como él dijo una oración es lo que más tiene pues poder pues porque sabemos que sólo 10 tiene la última palabra así que gente hasta aquí dejo lo que es este vídeo no olviden de suscribirse de darle like ahí y pues activan la campanita cabal y que compartan este vídeo pues para que alguien de buen corazón pues lo toque eso así que gente nos vemos en un próximo vídeo adiós conmigo Gracias por ver el video.